Este es para Cubita la Bella y mi linda Borinquén Oye que la vida rica Para todos los que gustan Música con expresión Traigo una combinación De salsa con seis lloros de ahogu Y mi cantar ha compasado Con tu sabor mi hermanito Con mi jardín no cubano Con cantar del vibarito Música Alguna gente pregunta Pero tal vez por curiosidad O que quiere averiguar Como está Cheo Feliciano Música Y mira pero aquí usted me puede ver Música Bajo en un acero la gente Cantando al ritmo caliente Con sabor a mapelle Música A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Anda gózate esta que esta es la buena Esta que es Puerto Rico Música A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Oye el ritmo de Cuba la Bella Con salsa de Puerto Rico A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Yo como soy, 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 soy Enquibarito Me canto a mi borique A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Mame ye, mame ye, mame ye Alguien en los reyes pago Vacilando el mapelle Mame ye A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Esta navidad le traigo Todo lo que pida usted A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Lo tiene y te cura tu lobo A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Música A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Mira, esta navidad le traigo Salsa pa' todo el mundo ¡A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Y mira para yo, yo Que va pa' bien Que te está esperando Venita A bailar en mapelle Cheo se lo cantante A mi gente nueva Yo, yo le deseo Una navidad caliente A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Pero bueno, pero bueno Yo te estoy invitando ahora Pa' que goce como es vacilar A bailar en mapelle Cheo se lo cantante Ay mira, pero, pero esta navidad Cheo se lo cantante Le traigo la ruta buena Pa' que goce como es Cheo se lo cantante Te canto, te canto Y canto del alma Cheo se lo cantante Pa' mi gente Que pa' mi gente Haya Puerto Rico Cheo se lo cantante Y alegre que el jibarito va Cheo se lo cantante Cantando, pero gozando La rumba y esta navidad Cheo se lo cantante Así La rumba y esta navidad Esto es navidad Con jazz Juega Barry Rogers La rumba y esta navidad Super season Gracias por ver el video.